Bienvenidos a Salzburg, son las 8.49.50 de la mañana, sábado. Y la temperatura está a un grado, así que vamos a ver cómo se mueve esto. Hey gente, tratando de llegar a los sitios en Salzburg, miren lo hermoso que es esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es de que yo no hablo inglés, pero hablo en pila. Y yo hablo inglés perfecto. Es el zinc pasa. Es el compa. Compa. No, no me gusta tanto. Estamos en la residencia de Mozart. Bueno, él vivió aquí un tiempo, sin un Jerez de Sauron. Sí, él no vivió en esa casota. Él vivió en el alquilado a un pedacito de esa casa. El tigre vivía arrendado. Vamos a hablar la verdad. Pero, tú sabes que donde pisa Mozart aquí es un dios. Entonces, nada. Aquí es donde Mozart vivió un tiempo. Y llegamos al Mirabel Palace. Ya ustedes saben, el mismo medio de Salzburg. Ahí estamos. Vamos a entrar. Mirabel. A ver qué dice. Vamos a entrar. Eh, señores, nada. Ya acabamos aquí en el Mirabel Gardens. Vamos a comer algo bien rico, dios mediante. Y luego vamos ya camino a Praga por un par de días. Así que, nos vemos pronto. Ok, vamos a probar una comida típica austriaca. En bar en Wirtz. O como sea que se pronuncie. Si es que está abierto, ¿sabes? No. 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 Ok, pedimos el schnitzel, pero la versión austríaca, y Jan pidió la pasta esa de queso, que también es como algo típico. Jan, prueba la pasta de queso. Tiene cebolla frita por arriba, tiene queso en la boca, todavía está el queso en la boca. Ok, dime qué tal, ¿sabe a algo que tú has probado hoy? Nunca. ¿De verdad? Nunca, súper raro. ¿Pero sabe bueno? Sí, pero es como la comida de aquí, que no tiene como un sabor penetrante, sino que como un sabor all around, súper estómago. Déjame ver. Y aquí es con papa, no con salsa. Vamos a ver cómo le sabe Jennifer después de probar ayer en Andy's Caber Garden. Ay, ay, esto es una risita. Mejor, pero. Desde que yo lo vi, yo sabía que estaba mejor. Es diferente. Sí. Tengo que probarlo. Pero echarle un limoncito. La corteza es diferente. Pero está riquísimo. Bueno, señores, ya lo saben. Si quieren venir aquí a Salzburg. Ah, quiero comer con cranberries. Con una cosita dulce. Con una cosita dulce. Si quieren venir aquí a Salzburg, que es un lugar que hay que visitar. Con una cosita dulce. No, 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 no. Cuando se quede aquí a los estables. Sé que es un maravillero, que es un maravillero. Es un maravillero de las botas. Si quiere, lo me viene aquí a salir. the metodo de las botas y una cositas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.